Música Hola ётесьką el vermo te lo palo rá solterá arreglaите más y la lua Música Música Hoy en la vista de los más buscados en el mundo entero A todos los salarios me comparan con ese milagro Porque también cuento con mis salidas 701 y me clarifican en la revista de los millonarios Ricos y prudientes que cargan billetes Pero mi riqueza, la lista de mi querido Y andan ofreciendo 10 milloncitos Por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos se sabe De la recompensa Pa' poder ayudarle Cuando estás abajo si se sufre mucho Cuando estás arriba sufre mucho más Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes lo único Ya lo has de olvidar Hay que brindar por los que están ausentes También por mi gente que ahora está presente Mi compadre Mario estamos bien pendientes Alredo Iván Que también son guzmán Y si bien Ya sabes Mi compadre Mario パetito Mi compadre Mario Gracias por ver el video.